Muy buenas noches a todos, gracias por su tiempo. El formato de este tipo de presentaciones a veces es un poquito complicado porque las primeras ponencias se alargan un poquito y dejamos poco tiempo para los especialistas en platicar en las mesas redondas. Yo voy a tratar de ser muy breve con una presentación que quiero compartirles y que de algún modo habla de algunos antecedentes de lo que es la tecnología de cómputo en la nube y lo que tiene que ver y por qué es importante cuando hablamos de temas de seguridad y temas de resiliencia que estaban mencionando hace rato. Y bueno, la idea es platicar muy breve antes de cederle la palabra a nuestros especialistas por qué es importante hablar de cómputo en la nube y cuál es la relación del cómputo en la nube con la seguridad de la información, sobre todo desde el punto de vista, perdón, iba a comentar algo, no, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la industria y más importante a nivel país, qué estamos haciendo actualmente en temas de cómputo en la nube y por qué es importante hablar de cómputo en la nube. Hoy en día ustedes saben que vivimos en una economía digital, donde el dinero virtual es prácticamente la moneda en muchos países, donde prácticamente hoy en día las transacciones que las empresas no llevan a cabo en tiempo real o que llevan a cabo de manera virtual, pues dejan o las hacen un poquito de lado en los temas de competitividad, que desde mi punto de vista es algo que le hace mucha falta a nuestro país ser más competitivos en temas de tecnología de información. Hace algunos años surgió un concepto que se llama RTS, Real Time Enterprises, o Empresas en Tiempo Real. Yo tuve la fortuna y el privilegio de trabajar con uno de los primeros centros de datos aquí en México, no se escucha muy bien ahí atrás, ahí se escucha mejor, perdón. Tuve la fortuna de trabajar por muchos años en uno de los primeros centros de datos aquí en México y pude observar gran cantidad de empresas que hoy en día son usuarios de la tecnología y que han hecho sus primeros esfuerzos para subirse a estas iniciativas de cómputo en la red. Y unas gráficas que nos muestran un poco también lo que hablaban hace rato nuestros ponentes, los dos Raúles, con el tema de la resiliencia. Lo único constante en esta vida es el cambio, y más si estamos hablando de tecnologías de información, un fenómeno que vemos tristemente cada día en México y en muchos países de América Latina, es que las matrículas en términos de tecnología, de información y de tecnología en general vienen a la baja. No estamos generando los suficientes tecnólogos en el país que necesitamos para darle la vuelta a nuestra situación económica y nuestra situación social. Y en ese sentido, pues hoy en día es una necesidad para todas las organizaciones entrar a la economía digital, subirse a nuevas tecnologías, subirse a nuevas tendencias. Vamos a hablar un poquito de cómputo en la nube, pero quiero mencionarles aquí en esta presentación que también les van a compartir, y no estaba planeado así, hace rato que estaba oyendo primero a Raúl Aguirre y luego a Raúl Aquino. Creí pertinente pasar estas láminas porque de algún modo es importante conocer el concepto inicial que da pauta a los servicios en la nube, a este tipo de tecnologías que hoy en día las empresas, si no tienen una buena estrategia de identificación de riesgos, de temas de continuidad de negocio, de temas de seguridad de la información, muchas de ellas están destinadas a desaparecer o están destinadas a no ser competitivas. Por eso el tema de cómputo en la nube es muy importante hoy en día. Por supuesto, temas de gobierno, de tecnología y de la información que vienen a complementar estas tendencias y que nos dan la pauta de poder ser cada vez más competitivos, de poder ser cada vez empresas más eficientes y por supuesto apoyar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los países. Hoy en día, pues muchos de ustedes, hace rato preguntaba a Raúl, yo soy usuario frecuente de Amazon, por ejemplo. Es empresa seria, empresa conocida, empresa que tiene un esquema de seguridad relativamente robusto, muy robusto desde mi punto de vista, y que me da un servicio que pocas veces encuentro en otras empresas aquí en México, de comercio electrónico. Bueno, todo eso, todos los servicios de los cuales hoy disfrutamos en este tipo de empresas, o Google, o Amazon, o Microsoft, los proveedores de centros de datos aquí en México, pues son servicios que están cambiando también la forma de operar, la forma de hacer negocios y sobre todo la forma de comunicarnos. Hoy es la primera vez en la historia de la humanidad que hay cuatro generaciones trabajando con plataformas diferentes, los que son más o menos contemporáneos míos, ahora hay un concepto nuevo que se llama Silver Surfers, por las canas, las personas que tenemos más de 50 años, que trabajamos con tecnología y que estamos prácticamente tratando de vivir actualizados, pero seguramente todos ustedes y algunos a lo mejor tienen hermanos en casa de los famosos millennials, que ya la velocidad a la cual quieren respuesta, a la cual necesitan tener acceso a sus plataformas, pues no es la velocidad que hace 20 años, 25 años, los que trabajábamos en sistemas en aquel entonces, entrábamos a una página web y si no se desplegaba en 3, 4, 5 segundos, había gente que esperaba más y a lo mejor se cambiaba de página. Hoy en día los millennials ni siquiera esperan un segundo para tratar de tener respuesta, es otra generación, otra forma de trabajo y hay que estar preparados para ellos. ¿Por dónde le entramos a estos temas? Hay cantidad de información, yo sí creo, apoyando un poquito lo que decía Raúl Aguirre, ya vamos tarde para el tema de la resiliencia, el tema de la seguridad de la información y el tema de cómputo en la nube van de la mano, tenemos aquí a tres especialistas en temas de ciberseguridad, en temas de cómputo en la nube, y por qué lo relaciono y por qué lo quiero introducir para ustedes en estas láminas, porque hay mucho de dónde escoger, por dónde empezamos, por dónde nos vamos, en realidad la seguridad de la información es un tema que mucha gente cree que es nuevo, en realidad la seguridad de la información yo siempre en mis clases lo relaciono con dos eventos grandes, el primero 1989, ¿a quién le gusta la historia? ¿Qué pasó en 1989? ¿Por ahí comentaron algo? La caída del muro de Berlín, más de 500 mil personas expertos en espionaje y contraespionaje se quedaron sin trabajo, tanto en el bloque socialista como en el capitalista, ahí cambió radicalmente la seguridad. Y el segundo gran evento, 2001, el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Seguramente, y vieron los conceptos hace rato de privacidad de datos, vamos a ver qué tiene que ver la privacidad de datos con cómputo en la nube, voy a dejar paso a los especialistas a que hablen de ello, pero quiero mostrarles esta lámina, esta es de un organismo que se llama, de una empresa que se llama Garner Group, que desde mi punto de vista es la empresa más importante en términos de encuestas y de estudios sobre tecnología de información y sobre estrategia en las empresas. Garner Group pone que en América Latina las tendencias para 2014, esto para 2015, perdón, esto fue en marzo de 2014, si se fijan ahí, tecnologías en la nube o cloud está en América Latina en el lugar 5 y a nivel global en el lugar 5. Seguridad en América Latina está en el lugar 9 y seguridad a nivel global está en el lugar 8. Seguridad no ha salido, cómputo en la nube, ¿alguien sabe más o menos cuándo empezó? Los primeros pininos desde 2002, 2003, estamos hablando que es una tecnología que no es nueva, ya vamos tarde en México, pero tiene 13, 14 años ya en el mercado. ¿Por qué es importante? Porque hay cantidad, no quise ventanear aquí empresas mexicanas que también han sido hackeadas, pero este tipo de empresas por sus negocios, por todas las operaciones que tienen en la nube han sido hackeados. Año 2014, 16 billones de dólares les costó el robo de identidad en los Estados Unidos y afectó, por ahí viene el número, afectó a 12.7 millones de americanos. Y como esa, tristemente en Estados Unidos también Home Depot, cantidad de organismos que han sufrido ataques, seguramente muchos de ustedes conocen al JP Morgan y el Chase Manhattan Bank, en 2014 también subieron un ataque de 76 millones de registros. Y bueno, no quiero tomar mucho tiempo, sino más bien cederlo, estas láminas se las dejamos. Una de estas láminas es, que me llama la atención, esta. El 40% de la población mundial, o sea, 3 mil millones de cibernautas están vagando en Internet desde hace dos años. Por eso tenemos que estar preparados. Hoy en día, quien no le entra al tema de cloud, está de algún modo fuera de la película. Entonces, empezaría con Darío, desde el punto de vista de la industria. Si nos quieres platicar un poquito, ¿cómo ves tú las tecnologías de cloud? ¿Qué están haciendo ustedes en KIO? Si nos puedes platicar un poquito, ¿cómo ha venido evolucionando el tema de cómputo en la nube, desde tu punto de vista? Claro que sí, Jorge. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Realmente, los retos que tenemos al enfrentar una estrategia de nube, de, bueno, ahora voy a utilizar TI, pero lo voy a usar en la nube. No sé, escucha, les unimos un poquito. ¿Qué tal ahí? Ya mejor. Bien. Realmente, los retos que hoy enfrentan las empresas cuando deciden tomar una estrategia de TI de cómputo en la nube, pues son varios, ¿no? Y justamente el TI en la nube es todo alrededor de la seguridad, alrededor de la velocidad, perdón. La seguridad tiene que estar a ese ritmo. Y justamente, me gustaría abordar este tema en tres perspectivas, ¿no? Una perspectiva que tiene que ver con cómo lo vive el usuario o el consumidor de estos servicios de TI. Una perspectiva que tiene que ver con los service providers, quienes entregan este servicio. E incluso de aquellos fabricantes que desarrollan soluciones de seguridad para la nube. Entonces, uno como consumidor de servicios de nube, se enfrenta a diferentes retos que normalmente no tenía, ¿no? Uno es la velocidad a la que están saliendo nuevas tecnologías, nuevos servicios, nuevos softwares. Y justamente, ir a la nube, pues es muy fácil porque aparentemente es más barato. Y quien no lo ha evaluado así es porque seguramente está haciéndolo muy simplista el análisis. El tema de tener infraestructura en la nube nos permite el poder adaptar estrategias mucho más rápidas. Si hoy tengo una campaña que va a salir el día de mañana, lo puedo tener mañana sin problema. Cosa que cuando tengo infraestructura on-premise, pues eso es sencillamente imposible. El traerte un equipo, el ponerlo para el día de mañana y el que esté listo, probado, está un poquito complicado. Y justamente se vuelve fundamental como usuario el tener un buen control a nivel de los procesos de liberación de nuevas aplicaciones, de nuevos servicios. Que pues además es un tema disruptivo, ¿no? El día de hoy tú puedes tener una aplicación y dentro de dos meses puedes tener cinco aplicaciones críticas para el negocio sin ningún problema andando en la nube. Dado que el tema de aprovisionamiento se vuelve muy sencillo. Otro tema es, bueno, entender también que los costos no necesariamente son mucho más accesibles. Sobre todo cuando hablamos de nubes públicas, ¿no? Tipo Amazon, tipo Azure. Estos nos ofrecen los servidores casi casi a granel y tú los compras uno por uno, todos los que quieras. Pero hasta ahí estamos hablando de temas de infraestructura como servicio. Estamos hablando de tener los servidores el día de mañana. Pero no ponemos temas de control de procesos, control de calidad, liberación de servicios. Tampoco estamos pensando en todas las tecnologías que normalmente tenemos en una infraestructura web premises, ¿no? El firewall, el IPS. Temas, por ejemplo, como el antivirus, la correlación de eventos. ¿Y qué pasa del tema de resiliencia, no? Por ejemplo, hablemos de cómo nos entrenamos si hoy estamos apenas preparando el ejercicio de resiliencia para la aplicación crítica que tenemos, que es nuestra número uno. Y la próxima semana ya tenemos otra andando. Y todavía no tenemos ni diseñado el ejercicio de pruebas, pero ya está andando, ya está productiva. Ese es el nivel de demanda que tienen los consumidores de servicio de internet. Entonces, como usuario, pues es una estrategia bastante compleja, ¿no? Como proveedor de servicios, sin duda, para nosotros, hablando del tema KIO, justamente uno de los retos que nos enfrentamos es el estar en el Bleeding Edge. Estar en el Bleeding Edge es bien complejo. El Bleeding Edge es estar al último grito de la moda. Es, si hoy sale una nueva tecnología disruptiva que habilita mi negocio a hacer cosas impresionantes, bueno, pues yo tengo que estar ahí. Pero estar ahí implica tener personal capacitado, implica tener la infraestructura y los procesos de operación afinados para que eso se vuelva rentable. Se implica también tener partners de negocio que también estén habilitados para trabajar en tecnologías de nube. Implica nosotros mismos tener a la gente capacitada, no sólo para entregar servicios, sino también para entender todos los asegúnes que tiene el ser tan rápido en el deployment de servicios. Y bueno, ni hablar de que antes estábamos acostumbrados a ver las cajas, ponerle un cable y luego, desde la perspectiva de seguridad, si estamos hablando de proteger algo a nivel de la red, quito cable, conecto equipo de seguridad, pongo cable del equipo de seguridad y lo regreso a otro lado. Eso no existe en la nube. Eso no existe en las tecnologías de virtualización. Las redes ya no son físicas, ya no es que cortes un cable y pongas algo en medio. Las redes hoy día son de software. Los virtualizadores, que son estas plataformas que nos permiten hacer uno y otro servidor sin importar el hardware, no están diseñados necesariamente como todo cuando nace con esta medida de seguridad. Claro, tiene un avance, ¿no? Sin embargo, si hay un rezago, no sólo de la gente que conoce la seguridad, sino de los fabricantes que generan soluciones para trabajar en estos ambientes complejos. Entonces, entrando al tema de fabricantes, sin duda enfrentarse a estos retos de redes virtuales que son intangibles. Enfrentarse a temas de, bueno, ahora tenemos una capa más de procesamiento que se llama el hipervisor, sea el sabor que sea, que además hay varias tecnologías, darle soporte a cada uno de ellos, integrarse cada vez más en las funciones que nos permiten virtualizar. Es todo un reto. Pensar, por ejemplo, que antes como arquitecto tú diseñabas un control, les llames un firewall, un IPS, lo que ustedes le quieran poner de seguridad, de cierto tamaño, porque tu infraestructura va a ser de este tamaño. Cuando con la nube fácilmente pasas de tener dos activos que son tu aplicación crítica a de pronto tener una centena de servidores de la noche a la mañana. Entonces, esa protección, ese control, si no es igual de escalable, no es eficiente, no te va a servir para nada. Entonces, uno de los puntos importantes ahí a destacar es, las tecnologías también tienen que nacer con esta idea de nube, de ser escalable. Ahora, si hablamos del aspecto comercial, es otro reto también significativo. Cuando, por ejemplo, tenemos unas tecnologías que escalan de esa forma, pero no nada más escalan hacia arriba, también escalan hacia abajo. De pronto, hoy tengo tres servidores. El día de mañana vengo con una campaña buenísima que va a durar dos fines de semana, la levanto y tengo cientos de servidores andando para sostener esa campaña. Termina la campaña y ¿qué hago con los servidores? No me los voy a quedar, los voy a tirar porque eso me consume un costo. Así también los proveedores de soluciones de seguridad tienen que facilitar licenciamientos y tecnologías que te permitan crecer y decrecer de esa velocidad. Entonces, frente a eso tenemos un rezago, sin duda, tanto en la gente que tenemos los especialistas tecnológicos, en la oferta de soluciones de seguridad y también en el usuario, en el desconocimiento del uso de las redes de nube. Por ejemplo, tenemos muy acostumbrados a la gente a tener tu propio servidor. ¿Qué pasa cuando algo falla? Vamos, le apretamos un botón y bueno, ya se reseteó, ya la libramos, ¿no? Pero ¿y en la nube? Bueno, te metes una consola de dashboard y ¿qué pasa si el agentito que tenías de nube de control no funciona? Bueno, pues no podemos apagar ese servidor, no podemos llegar y darle una patada y que se arregle, eso no pasa. Entonces, naturalmente tenemos que encontrar otras formas de administrar, otras formas de, por ejemplo, en el esquema bancario, ¿no? Cuando todo se empezó a bancarizar, teníamos el dinero abajo del colchón y de pronto lo trasladamos a un banco, que lo tenía en bóvedas, eso se le llama hosting. Pero de pronto, todo se volvió dinero virtual, dejó de haber dinero de papel, todo se volvió un número en alguna libreta de transacciones, eso es la nube. Ustedes saben que tienen dinero, tienen el dinero en el banco, pero al final de cuentas nunca lo han visto, físicamente nunca han visto el fajo de billetes, ¿no? Eso es lo mismo en la nube. ¿Y qué le piden a sus bancos? Control de acceso a esta información, control de acceso a este dinero. No quieren llegar a la fila del banco a pedirle a… Más bien, ustedes esperan que cuando lleguen a la fila del banco, sean ustedes y solamente ustedes quienes puedan disponer de ese dinero. Como proveedores de servicio tenemos que asegurarnos de que tengamos la tecnología, los procesos, de que el usuario esté tranquilo, de que única y exclusivamente los usuarios que utilizan estos servicios y que están autorizados para acceder a ellos, tengan ese acceso. Entonces, dado todo el rezago, dando la velocidad a la que se hacen estos negocios, dada la velocidad de respuesta frente a incidentes, los retos son grandes y fundamentalmente tenemos que hoy entrenar nuevas generaciones de gente con este chip en la mente de pues todo es versátil, todo es para ayer y ya tenía que haber salido. Gracias, gracias Darío. Ignacio, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de las organizaciones? Presides una organización que es de ciberseguridad, ¿cómo apoya la seguridad a los temas de cómputo en la nube? Sí, gracias Jorge. Antes de empezar y dar el punto de vista de lo que tendríamos que contemplar, quizá al implementar algún servicio o alguna solución empresarial basada en nube, me gustaría leer lo que la NIST define como la nube, en caso de que alguno no estuviera familiarizado con lo que actualmente en todos los smartphones los utilizamos todos los días. La definición, me voy a permitir leerla, dice, es un modelo que permite el acceso bajo demanda a través de la red a un conjunto compartido de recursos de computación configurables, esos pueden ser redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, que se pueden aprovisionar rápidamente con el mínimo esfuerzo de gestión e interacción de los proveedores de servicio. Es justo lo que hablaba Darío, sobre la sinergia y sobre la interoperabilidad que deben de tener los proveedores hoy, por ejemplo, uno de los líderes es Esquivo aquí en México, sobre la parte de nube. Sin embargo, si nosotros, como cualquier empresa o una empresa pyme, quiere echar a andar un proyecto de nube, pues se va a Microsoft, se va a Amazon, se va a Google y en cuestión de minutos tiene una infraestructura de nube. Sin embargo, nosotros en la asociación consideramos algunos factores que al momento de implementar o de poner en marcha una solución de nube, necesitaríamos contemplarlo desde la parte directiva, desde la parte del gobierno, hasta la parte técnica. Seguridad y privacidad de los datos. Es decir, la mayor preocupación de las empresas es dónde están mis datos. Si los tengo en un servidor que esté en mi centro de cómputo, en el tercer piso o en el donde se encuentre, pues sabemos que ahí están los datos y que lo que pudiera pasar es que solamente el administrador del servidor pudiera hacer mal uso de él, en caso de que estuvieran bien aplicadas las políticas y los controles. La fiabilidad. Es decir, cómo vamos a confiar de que realmente el servicio o la infraestructura la vamos a tener cuando la necesitamos. La interoperabilidad. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un sistema basado en algunas políticas o en algunas estrategias de negocio de la empresa y no es interoperable con lo que tenemos en la nube? Actualmente podríamos tener a lo mejor plataformas para desarrollar a lo mejor una aplicación o una solución del negocio, pero ¿qué pasa si yo la desarrollé a lo mejor en Google Engine y la quiero cambiar ahora a Amazon y no es compatible? Entonces, eso también tenemos que trabajar mucho sobre la parte de la interoperabilidad. El gobierno de la TI. ¿Qué pasa con toda la infraestructura y los servicios? ¿Realmente se pierde la gobernabilidad cuando migramos a la nube o no lo hacemos? Porque ese es un caso y un asunto muy especial para nosotros en la parte de seguridad. Cambios en las organizaciones. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer una migración hacia la nube y no tenemos o no capacitamos o no sensibilizamos a las personas que utilizan ahora la tecnología? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si una persona que está acostumbrada a tener un Microsoft Windows en su escritorio, pues ahora le ofrecemos un escritorio virtualizado donde su escritorio va a estar siempre donde se conecte que existe Internet. Tenemos que generar también esa cultura. El cambio a la nube no necesariamente está enfocado a la parte de tecnología. Tiene que ir desde la parte de la gerencia hasta el último usuario que puede ser la persona o que utiliza a lo mejor para registrar, no sé, asuntos de un director, una secretaria. Entonces, el tener que migrar a la nube, a un servicio de nube, requiere la cultura y sobre todo la cultura también de la seguridad. Y por último, lo que comentaba también Darío, el valor económico. ¿Realmente es más barato o no es más barato? ¿Cuánto nos cuesta actualmente mantener un centro de datos, por ejemplo, en una PyME? Para empezar, a lo mejor su servidor de aplicaciones, su servidor de base de datos, su servidor donde almacenan la información, es una PC. Entonces, realmente, ¿cuál va a ser el valor de tener que contratar una persona de tecnología, dos o tres, semi-expertos o técnicos, a que solamente tengamos a lo mejor el asesoramiento de un tercero para poder implementar una solución en nube que nos va a representar quizá el 20% o el 30% de lo que nos podría costar? Entonces, todos esos factores, nosotros en la asociación, casi siempre en las presentaciones, cuando hablamos de seguridad en la nube, nos enfocamos no solamente al aspecto del robo de la información, de la privacidad, de la integridad y de la confidencialidad, sino el aspecto de cómo se debe adoptar los servicios y conocer realmente qué es lo que queremos. Quizá, a lo mejor, de todos los que estamos aquí presentes, no sabemos que todos los días estamos utilizando nube con Facebook, con Twitter, con Google, con cualquier servicio hoy que tengamos en un smartphone está basado en nube, cualquiera. Entonces, es ya tan cotidiano que no nos damos cuenta que lo estamos utilizando. En la parte de seguridad, la nube o la infraestructura que me pueda ofrecer un proveedor puede ser muy segura, pero ¿qué pasa si yo tengo un staff de desarrolladores que van a realizar una aplicación para mi negocio? Por ejemplo, para hacer pedidos de mis proveedores a nivel nacional. Y esa aplicación no está realizada en código seguro y aunque yo tenga los datos en mi infraestructura, por ejemplo, yo no cifro la información cuando la estoy transmitiendo. Y entonces, a lo mejor, los proveedores o las gentes que están realizando las transacciones se conectan en un cibercafé, no hay un cifrado de comunicación y me roban la información. ¿Quién tiene la culpa? El proveedor, el que desarrolló la aplicación o el usuario. Entonces, son muchos aspectos que debemos de considerar porque hoy la nube, para nosotros, desde el punto de vista, se basa muchas veces en las aplicaciones que ya tenemos en equipos portátiles. Eso sería todo, Jorge. Gonzalo, desde el punto de vista de educación, ¿qué hacemos para fomentar esa cultura? Seguridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ah, no, es seguridad en la nube, ¿verdad? Seguridad en la nube, en la tierra y en todo lugar. Muchas gracias, buenas noches, Jorge Garibay, Pedro Solares, autoridades de la Universidad Iberoamericana, panelistas, público en general. Ciertamente, para el tema de educación, buscaría, si se me permite, generar un contexto, un contexto de seguridad en la nube. Y bueno, de alguna manera, estos patos representan lo que hemos estado repasando y revisando, no nada más en este panel, sino toda la tarde, desde las cuatro que empezamos. Orden y progreso. A la funcionalidad, por lo general, gente de marketing, negocio, ¿funciona? Sí, libera. Eventualmente, algunas culturas llegarán a considerar el pato número dos y casualmente, y en función al tiempo, va en segundo lugar. Seguridad. El tercer pato, ¿qué representa? Y lo estamos descuidando bastante, y lo estamos descuidando incluso a nivel de gobierno al repartir tabletas, ¿verdad? Tabletas a los niños de primaria, de quinto año. ¿Funciona? Sí. ¿Es seguro? ¿Quién sabe? Oye, y los derechos humanos, en términos de al menos privacidad de datos personales, menos, pobres patos. ¿Funciona? Bueno, ¿qué sucede entonces? Hablamos de una convergencia, ubícate y libérate. Y hablamos, como empecé, con una frase, ¿verdad? De la omnipresencia, primero cierto, de la tecnología. Más aún allá, hablamos de que, funcionalidad en la nube, en la tierra y en todo lugar. Palomita. Número dos, seguridad en la nube, en la tierra y en todo lugar. ¿Y ya huele a qué? A Internet of Things. ¿Sí o no? Derechos humanos, los invito, a que nos lo llevemos allí, como para rebotarlo con la almohada. Derechos humanos, adicionado a seguridad en la nube, y funcionalidad de la tecnología. Y vamos a dar un ejemplo, más adelante, de la vida real. Excelente analogía de colega, nuestro colega Darío, en términos para con el banco, ¿verdad? Y los servicios en la nube. Una analogía que me atrevo a compartir con ustedes, tiene que ver con, el suministro de energía eléctrica, donde, el mayor grado de vulnerabilidad, de acuerdo a esta gráfica, ¿quién lo tiene? Casualmente tenemos las fases de generación, y los invito a que sustituyan la palabra electricidad, por generación de servicios en la nube. Transmisión de servicios en la nube. Distribución de servicios en la nube. Y finalmente, los consumidores de servicios en la nube. Eventualmente, ahí tenemos en color rosa, no sé cómo se aprecia allá, pero es rosa-rojo, el área de mayor vulnerabilidad, y de impacto, por supuesto, para con los consumidores. ¿Qué es lo que está sucediendo, antes de llegar a punto de educación, contestar, contestar qué está sucediendo en términos de educación, para con temas de seguridad en la nube, después de este contexto? Pues recién, ¿verdad? Este tiene fecha del 14, apenas en enero de este año, está calientito este anuncio, y me llamó mucho la atención cómo inicia el anuncio en el periódico, help, help, o sea, como que es el patito número dos, ¿se acuerdan del patito número dos? O sea, ya funcionó, sí, ¿qué crees? Ya nos pegaron, help, pues sí, pato número dos, presente. y conste que no hemos tocado aquí el tema de derechos humanos, todavía no llegamos, pero en función al tiempo seguramente. ¿Quién lo está solicitando? Estados Unidos, la Oficina de la Gestión de Personal, o de Recursos Humanos, ¿quieren verlo así? Contratando, contratando mil profesionales en ciberseguridad, y luego decimos que no hay trabajo, y eso sucede allá, créanme, hay un espejo, y lo vamos a vivir dos mil veinticinco, dos mil cincuenta, ¿se acuerdan? Dos mil veinticinco, año dos mil veinticinco, año dos mil cincuenta, platicamos cómo vamos a estar en México, trabajo es lo que más va a sobrar. Y bueno, ahí están los diferentes nombres de los profesionales, yo les pregunto en esa lámina, si alguien ve la palabra cloud, cloud professional, y el tema de hoy es seguridad en la nube, ¿verdad? La percepción que se tiene es que todos estos roles convergen precisamente en la nube, en la tierra y en todo lugar, ¿estamos? Más aún, y también está calientita esta noticia, acaba de salir, agencias de inteligencia, no es sólo una, son todas las existentes en el radar de los Estados Unidos. No las voy a leer, ustedes las pueden ahí percibir, están también contratando profesionales y casualmente tampoco existe la palabra nube, cloud, nuevamente, ¿por qué? Porque todos estos roles convergen precisamente en la nube, en la tierra y en todo lugar. Es digno de acotar para temas de educación y quien quiera dedicarse a temas de inteligencia, en la columna número dos, pensando que la primera columna es la que dice agencias participantes, en la de en medio, justo en la penúltimo, el penúltimo rol, ¿qué dice? Para los que tengamos algún tipo de fobia a las matemáticas, es uno de los tres skills, tres skills para los millennials, matemáticas, idiomas o artes y computación. Si tenemos esas tres y no me crean, vean lo que están ofreciendo, solicitando, más bien solicitando estas agencias, por ahí están las matemáticas, pero hablo de matemáticas de cálculo integral para arriba, o sea, no vamos a pensar de tres por cinco, quince, matemáticas en serio, para analytics y cosas por el estilo. Bueno, ya casi para terminar y en temas de educación, en Alapsi estamos percibiendo necesidades reales, necesidades reales de educación, no por tendencias, que ciertamente es bien importante tenerlas presentes, como se comentaba hace rato, que ya está de moda tal o cual tendencia tecnológica y hay que estar allí, ciertamente, sin embargo, en el momento en que interactuamos con asociaciones y tengo el gusto de presentar y de agradecerle a el presidente de la asociación, Asociación Latinoamericana de Seguridad, Ariel Biosca, aquí presente, quien pido, por favor, si te puedes poner de pie, nada más para que te ubiquen, ahí está, es una prueba fehaciente de que hay una convergencia justo entre temas de seguridad, no nada más de seguridad en la nube, ciberseguridad y seguridad electrónica, seguridad electrónica. Y justo de estar, por estar cerca de asociaciones como ALAS, ASUME, en alguna ocasión me dijeron, Gonzalo, específicamente seguridad privada, la primera columna está dedicada a seguridad privada, mandos, medios y supervisores para temas de educación y entre ellos y entre ellos la nube. Gonzalo, ya, bájense, están súper elevadísimos en temas educacionales para con seguridad de la información y justo respondiendo a esos temas fue, hay un propedéutico en seguridad de la información, introducción, intermedio y avanzado en seguridad de la información para mandos, medios y supervisores de seguridad privada. Esos colegas o esas personas que están cuidando restaurantes, etcétera, allá afuera, seguridad privada, están siendo convocados por la asociación para ser realistas y darles lo que el mercado en este momento están solicitando. Seguridad privada, tres programas, Cana Sintra, también, producto de estar la ALAPSI en el mercado de la seguridad, de no nada más seguridad, funcionalidad y derechos humanos, tenemos esta percepción de necesidades, hay 39 programas dedicados a 13 sectores productivos, industriales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación donde la asociación ALAPSI es miembro. Cursos cortos, ocho programas, certificaciones, tres, cursos avanzados, tres, especializaciones, cinco, todo bajo la marca ALAPSI. Y bueno, aprovecho y con esto cierro, un llamado, estamos haciendo en ALAPSI un pronóstico para el 2020 con una probabilidad del 60% de que así como es arriba, es abajo, de que así como hoy en día existe una dirección general de seguridad privada, también en el 2020 se está viendo una dirección general de ciberseguridad privada en México, en donde, en la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad y específicamente para con temas de ciberseguridad, de dónde estamos, de qué bases estamos haciendo uso, lo que está sucediendo en Europa y ahí está la referencia, ¿verdad? El negocio legal detrás del cibercrimen, empresas de ciberseguridad privada, va a llegar un momento, 2020 seguramente, donde hay que colocar orden. Y bueno, algunas referencias están disponibles para ustedes, obviamente todas las citas que estamos ahorita revisando están en esta presentación, la presentación, ¿qué creen? No se las voy a enviar, no se las voy a enviar porque justo ustedes ya la tienen, si tienen a bien en accesar a SlideShare, ya ahorita están, la pelota está en su cancha, realmente ya, hoy duermo tranquilo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias Gonzalo, muy buena su presentación. Por términos, por temas de recepciones de tiempo vamos a contar hoy en un momento la respuesta, la idea es que tenemos tres rondas, la primera ronda inicial para abrir boca en la segunda, los temas son extensos, ¿por dónde se debe empezar realmente en México? En el caso de la Comisión Nacional de Seguridad y hablamos de que en el 2001 uno de los temas detonantes fue los ataques a las torres que ven las en Nueva York. ¿Qué pasó el año pasado, el año pasado, en que eso, en realidad, seguramente muchos de ustedes conocen nuestra organización Mutiles y lo que pasó a menos de 24 meses con el espionaje que ha habido en muchos países. Yo creo que si pusiéramos aquí en este foro a las mentes que yo considero de las más brillantes en temas de seguridad en México, Héctor Chapela, a los primeros mar, hoy parte de Kio, a Paco de Llegas, a Adrián Velázquez con su empresa Mática, a Ulises Castillo, el gente de CITO, que va a venir el día de mañana, difícilmente se hubieran dado cuenta que los estaban estudiando. Difícilmente hubieran podido cumplir un ataque a ese nivel. No lo pudo hacer Alemania, no lo pudo hacer Francia, no lo pudieran hacer países que son socios comerciales y más socios que México o los Estados Unidos. ¿Qué nos espera? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el sentido de la urgencia? El año pasado, Gonzalo, me hizo favor de invitarme a Gustavo Nesequiel. Algunas pláticas que hubo en la Comisión Nacional de Seguridad aquí en José Quibier, que se reunió un representante del gobierno de México para proteger en las estructuras críticas. Y yo veía ahí ciertas ganas de hacer las cosas, pero creo que todavía en México nos hace falta una visión para trabajar con equipo. Desde hace algunos años tengo el honor de participar y coordinar el curso en México. Él hizo 27001, que soy coordinador suplente aquí con Pedro. Fuimos sede hace dos años, año y medio, de recibir a más de 350 profesionales en temas de seguridad y tristemente no hubo mucha participación de mexicanos, ni de la industria, ni de la academia, ahora desde el año pasado coordinó también el subcomité que antes era 22301, ahora es el 292, que ve temas de continuidad de negocio y de recuperación en caso de desastre y necesitamos participación, necesitamos organismos, necesitamos academia, necesitamos estudiantes, gente que realmente trabaje en estas iniciativas y que ponga el papel de México más alto. Empiezo contigo, Gonzalo, y perdón, si lo puedes resumir en cinco minutos, ¿qué pasos tendríamos que dar en ese sentido para poder entrarle? Claro, en esos cinco minutos o un poquito menos, les puedo contestar la pregunta que gracias Jorge, me haces con un ejemplo y justo lo comentaba en mi participación, su servidor también en este ir y venir en la presidencia que por cierto en mayo ya me estaré despidiendo de esta gestión 2013-2016, honrosamente esta es mi última participación oficialmente como presidente de la LAPSI, agradezco mucho a la Ibero, aprovecho para dar ese mensaje. Bien, con hechos, ¿cuáles son esos hechos? ¿por dónde empezar? Justo estar atentos a los programas de fondeo, programas de fondeo que tiene por ejemplo la Embajada Británica para con asociaciones civiles, en este caso además de estar en la LAPSI, Canacintra, Coparmex, etcétera, también formo parte de SontusDatos.org, SontusDatos donde estamos participando con un proyecto para ser fondeado por parte de la Embajada Británica y el propósito de este proyecto es justamente el dar a conocer temas de educación, distribuirlos sobre todo para proteger derechos humanos, específicamente la protección de datos personales. En sí, la asociación civil se llama artículo 12.ac, ahí está en la cuenta de correo, estoy a sus órdenes también allí. La Embajada, esta es una propuesta, un formato de la Embajada Británica, lo pueden encontrar en internet, por supuesto. ¿Qué queremos en esta asociación para contestar esta pregunta? ¿Por dónde empezar? Bueno, desde el punto de vista de la asociación civil, pues hacemos énfasis en que países están con deficiencia en poner atención a protección de datos personales y en estudiantes, específicamente entre 9 y 20 años, robo de identidad, etcétera. Y viene el background, el background, en México como país tiene políticas públicas muy débiles y justo aquí está lo que les comentaba hace rato, ¿verdad? El estar proporcionando tabletas a niños de quinto año para el final del 2018, serán 5 millones de niños, una opción es esperar a que sucedan las cosas, la otra es unirse a este tipo de causas, por supuesto, y estar activos en términos de, pues en este caso con la Embajada Británica, obtener este tipo de fondeo y patrocinios para establecer estos proyectos de protección a derechos humanos. Entonces, ahí están algunas referencias, justo estamos también haciendo énfasis en que el Reino Unido, estamos hablando de ellos, de la Embajada Británica, tiene y los invito a que consulten esas ligas, esas ligas que tienen de alguna manera, pues el avance para con temas de protección de datos personales y sobre todo para con los niños. Esto está en progreso, quien guste más información, estoy a sus órdenes, quien guste también integrarse a este trabajo 100% voluntario, honorario, pues por supuesto también es bienvenido. Muchas gracias. Gracias, gracias Gonzalo. Darío, pasaría contigo desde el punto de vista de las empresas, primero como Smart, ahora como Kio, de algún modo en mi gestión en Reddit, que ahora es empresa de Kio, también me tocó ver intentos de BCPs y de DRPs, de muchas empresas porque la realidad es que en México yo dudo mucho, difiero de lo que comentaba Raúl Aquino, que todos los proveedores, porque hay muchos elementos que forman parte en el desarrollo de un BCP y un DRP, tengan el panorama o el rompecabezas como yo le llamo completo. Desde el punto de vista de Kio, ¿cómo se está preparando? ¿Cómo está tratando de atacar este mercado que está creciendo? ¿Y cuál sería la aportación como empresa de Kio que tú ves que pudiera dar para que en México haya mayor conciencia de temas de seguridad y de recuperación cuando hay una interrupción al servicio? Claro, gracias. Mira, realmente el tema está difícil porque para empezar las empresas pensar en invertir en un DRP ya en sí es difícil. Kio particularmente nace con una oferta de ser el sitio secundario, el sitio de DRP y hoy día es el sitio primario. Entonces, como sitio primario afortunadamente la oferta de Kio hoy día está enriquecida con una variedad de centros de datos en diferentes ubicaciones que le permiten a nuestros clientes tener diferentes geolocalizaciones para actuar en esos casos. Ahora, desde luego, al haber nacido con esta cultura del DRP-BSP es mucho más fácil para nosotros el poder actuar en consecuencia a un tipo de desastre y bueno, pues al final de cuentas la infraestructura de Kio lo permite al estar interconectada. ¿Qué es lo que estamos haciendo hacia afuera? Realmente, un poco, hacia adentro tenemos un plan de capacitación muy fuerte hacia el personal que tenemos en materia de seguridad y también en materia de operación. Desde luego, pues tenemos presencia en este tipo de congresos y sin duda, pues poco a poco estamos forjando profesionales que no solamente se dedican a la parte operativa sino también a ser parte de este tipo de paneles y este tipo de pláticas de tal forma que bueno, al final de cuentas nosotros lo que hacemos es ofrecer un servicio desgraciadamente no estamos tan cerca de la parte académica pero bueno, nuestra participación casi siempre ha sido en cuanto a tenemos a este Cloud Camp por ejemplo, es un evento fuerte de Kio Networks en el que hoy somos uno de los principales abanderados en materia de cloud tenemos una oferta muy sólida de cloud privada y bueno, al final de cuentas como ese tenemos otros eventos en donde sin lugar a dudas siempre se toca algún tipo de tema en cuestiones de la seguridad la seguridad para Kio es un tema muy serio muy sólido y pues justamente se vio en la estrategia de Kio en la adquisición de Smart en hacerse de una empresa que justamente está especializada en temas de seguridad ese es el aporte Perfecto, muchas gracias Ignacio desde el punto de vista del ciberterrorismo hace rato decíamos y la ciberseguridad hay un concepto ahora que les voy a enseñar un reporte que bajé hace ratito del foro económico mundial de Davos también fechado en 24 de enero de este año y que habla de la fragmentación de internet y hay otro concepto que se llama la cibersoberanía desde el punto de vista tuyo y que hablaba de los temas en Estados Unidos el ataque a las torres gemelas que le dio desde el punto de vista de muchos analistas licencia para hacer y para espiar a todo mundo ¿qué contraparte o qué repercusiones tiene esto si conoces desde tu perspectiva del gobierno hacia los mexicanos Gonzalo hablaba de la famosa ley de protección de datos personales en posesión de particulares del derecho constitucional ya a la privacidad de los datos ¿cómo ves tú el mercado? ¿qué estamos haciendo ahí? ¿qué podríamos hacer que no estamos haciendo hoy en día? Prácticamente el tema del espionaje una vez que Edward Snowden salió a la luz con los asuntos del NSA realmente todas las empresas se pusieron a trabajar en la parte de la seguridad y la privacidad nosotros realmente apostamos antes de cualquier cosa de empezar a permear el conocimiento a los chicos desde bachillerato y después en universidades algunas veces en las partes gubernamentales y empresariales cuesta mucho trabajo implementar un esquema de seguridad vimos el caso hace algunos años el ejemplo del manual general de tecnologías de la información que se llamaba MACTICS y después un año después lo hicieron como MACTICI quiere decir que se dieron cuenta que también existe la seguridad de la información entonces lo que nosotros estamos realizando es haciendo foros haciendo talleres con los chavos con los muchachos que están en preparatoria y después a nivel universitario ¿por qué? porque si ellos llegan a una organización o llegan a una parte gubernamental van a tener una preparación para poder asumir y poder implementar manuales tan fuertes y tan complicados como fue el MACTICI cuando llegó el MACTICI las organizaciones gubernamentales nadie sabía qué hacer la única empresa que se considera como empresa que es CFE fue la primera que implementó el MACTICI y las demás no sabían qué hacer entonces ¿por qué no saben qué hacer? porque no conocen muchísimos de los elementos que conforman la seguridad en un plan de negocio en ese manual digamos que se mezclaron muchos de los estándares y muchas de las tecnologías entonces esa sensibilización respondiendo a la pregunta Jorge es que las partes técnicas en las organizaciones deben de estar conscientes de lo que está sucediendo de lo que está pasando mucha gente en las empresas los líderes o los CEOs les preguntan oye ¿conoces el caso de Edward Snowden? no tienen ni la menor idea porque eso fue un asunto a nivel mundial quizá porque los medios informativos la televisión o los medios que no sean internet pues a lo mejor no se hizo la difusión necesaria después yo creo que de Edward Snowden hubo un parteaguas en la parte de asegurar la información y afortunadamente pues yo creo que para muchas empresas y para muchos negocios o el esquema de negocio el core del negocio pues cambió entonces yo creo que ese es un parteaguas en la parte de la parte de la seguridad y de la privacidad digo Edward Snowden en algún momento yo podría hasta dudar que fuera real ¿no? o sea es increíble que la CIA la NSA y el gobierno de Estados Unidos esté tras él y él pueda seguir todavía fuera que no lo hayan detenido entonces bueno a final de cuentas el mensaje de Edward Snowden es necesitamos privacidad necesitamos confidencialidad y los gobiernos nos están espiando ¿no? Muy interesante muchas gracias Ignacio ahorita me acordé de una película yo soy cinéfilo a quien le guste la película es un poco de ciencia ficción hay una viejita de Will Smith con con Jim Hackman muchas gracias que se llama Enemigo Íntimo y que habla precisamente de una ley y como el gobierno de los Estados Unidos una parte del Congreso elimina no se las platico si pueden ver en Netflix o ahora los sistemas que están en la nube pero habla muy bien de la ley de privacidad y como ese acto terrorista más bien ese acto de 2001 en los Estados Unidos dio pie a lo que le llaman la ley patriota de los Estados Unidos que prácticamente les da derecho a meter las narices donde quieran entonces lo que bien comenta Ignacio con el tema de Edward Snowden y antes de Julian Assange con Wikileaks prácticamente abre las puertas a un mundo nuevo para nosotros pero que ya sospechábamos que ocurría para finalizar les pediría si nos pueden resumir en tres minutos cada uno de ustedes qué mensaje le quisieran dar a la audiencia yo veo un sentimiento de urgencia que me persigue mucho en mi vida y es ese sentimiento de que ya vamos tarde Gonzalo decía hace rato el tema de las carreras de los empleos que se están demandando ahorita en los Estados Unidos en este video que se los recomiendo ampliamente que se llama Did You Know en Estados Unidos dicen que están creando ahorita o están preparando a profesionistas como decía Ignacio a estudiantes para trabajos que todavía no sabemos que se van a desarrollar les estamos dando las bases para eso entonces sí los invito yo desde mi punto de vista a que impulsen que la gente estudie carreras de tecnología que es de algún modo una de las pocas herramientas que nos va a sacar del subdesarrollo hay un escritor por ahí argentino que ahora se nacionalizó norteamericano Andrés Oppenheimer que tiene varios libros uno de ellos habla de basta de historias que los países latinoamericanos vivimos tristemente en el subdesarrollo porque estamos muy inmiscuidos con el pasado queremos ver dónde están los restos de Benito Juárez de Simón Bolívar estar exhumando cuerpos cuando deberíamos de estar como muchos países asiáticos apostándole a la tecnología empezamos si quieres contigo ahora Ignacio si en tres minutos quieres transmitir algo yo creo que menos realmente yo considero que donde se debe de hacer una gestión y un cambio radical son en los planes formativos de las universidades hoy una carrera técnica o tecnológica en una universidad en el interior del país que es donde tenemos más experiencia e interacción siguen siendo los mismos planes es decir aún casi egresado de un tecnológico de una universidad no sabe qué es la nube no sabe qué está sucediendo no sabe lo que está en boga mucho menos va a saber lo que es la seguridad de la información entonces yo creo que resumiendo para nosotros es la educación en un cambio donde los planes que sabemos que son muy burocráticos para cambiarlos pero creo que sería una iniciativa quizá donde los planes tengan que moverse de acuerdo a cómo se está moviendo la tecnología a nivel mundial básicamente yo le apostaría eso Gracias, gracias Ignacio Darío un mensaje que quieras transmitir Bueno realmente también será muy corto y me voy a apoyar mucho en las participaciones de mis compañeros panelistas sin duda la educación es un punto fundamental no nada más desde la parte académica de las universidades sino también para todos los egresados y sin duda alguna para la gente que hoy ya está en manos a la obra es fundamental tener un orden a pesar de que está esta tendencia de todo inmediato y todo lo que haremos ahorita y todo tiene que estar ya no podemos dejar de lado que los riesgos inherentes a esto no los estamos atacando si no ponemos algún tipo de orden en la mesa y orden pues viene desde la educación pero también viene desde controles desde actualizar nuestros marcos normativos desde poner procesos ágiles desde el negocio las cabezas que toman decisiones mucho más educadas creo que falta mucha información en México que le permita a los empresarios decidir estrategias sólidas en materia de seguridad para sus negocios para sus empresas muchas gracias Gonzalo bien gracias Jorge de mi parte son dos puntos el primero es invitarlos a ciertamente estamos tentados y respeto los puntos de vista por supuesto de quienes han expresado entre ellos por ejemplo Jorge que aquí también colega panelista de que el gobierno nos espía de que el gobierno nos espía me tocó rápidamente les comento asistir a una sesión de hackers activistas en una visita aquí en México ahí por el metro Chavacano justo cuando estuvimos la visita del Electronic Frontier Electronic Frontier Foundation EFF por ahí está en internet búsquenlo son abogados con hackers activistas bueno igual salió el tema el gobierno nos espía el gobierno nos espía y bueno me puse de pie y los invité también de la misma manera señores los invito a que tal vez en lugar de usar la palabra espiar usemos la palabra nos monitorea no no me la acababa no quien lo invitó que quien sabe que bueno el punto el punto es que yo también como parte de esta invitación es que si a esa dirección general de ciberseguridad en el año 2020 se las asignaran a alguno de ustedes como responsable a nivel nacional y me pongo en ese lugar de qué manera voy a saber el estatus actual de la ciberseguridad si no la monitoreo que la queremos sobre todo abogados respetando el caso los abogados y justo ahí me decían es que si piensas como monitoreo no es negocio piensa que sea y los espían porque yo como abogado tengo elementos para demandar y demás ok ahí lo dejo su servidor vive tranquilo duerme tranquilo pensando porque al final del día si traigo mi tapita de la cámara porque sé que me están monitoreando y el segundo punto el segundo punto también es invitarlos a pues quien está interesado en consultar la cartera la cartera el programa de educación continua que tenemos en la LAPSI son programas orientados desde lo más básico hasta lo más especializado justo lo que veíamos en la lámina ustedes en la presencia de nuestro colega allá atrás Ezequiel Chávez y de este lado entiendo también Beidi Beidi Pérez estarán a sus órdenes para obsequiarles un ejemplar es un póster coleccionable para el 2016 muchas gracias gracias Gonzalo pues acabamos un poquito antes yo daría pie a tres preguntas no más y pediría también a los panelistas que fuéramos breves en la respuesta si alguien tiene alguna pregunta comentario que quisiera compartir con nosotros o con los panelistas acá abajo hay dos y allá arriba hay una empezamos bueno tenemos esas dos y acá arriba por términos de tiempo bueno allá ya está allá ya gracias buena noche sin duda muy interesante todo lo que nos están comentando pero hablando de una manera llana la gente que no tiene acceso a esta información la gente que no conoce de este tipo de paneles todos aquellos usuarios de hoy día una computadora cómo pueden acceder de manera sencilla a todo este tipo de información tienen alguna publicidad algo más fácil de accesar para que la gente no tenga que estar buscando las diferentes áreas considero que existe un punto ahí relevante que es la brecha tecnológica donde a lo mejor las personas que escasamente llegan a tener un equipo de cómputo una tablet o un teléfono pues la utilizan simplemente para lo que todo mundo lo utiliza para las redes sociales para comunicarse y quizá para hacer tarea es una labor que yo creo que si nos tenemos que llevar en nuestra bolsa de saber y de generar quizá alguna estrategia con diferentes instituciones para ver cómo llegamos a esas personas que por mucho tienen una computadora en su casa o sea es un tema muy difícil porque quizá esas personas ni siquiera han salido de la página de Facebook o páginas que encuentran a primera mano y que ni siquiera pueden buscar o no saben cómo buscar realmente información que sea real que sea de contenido pues realmente que funcione para ellos no realmente creo que no se está haciendo nada no conozco ninguna iniciativa que lo esté realizando actualmente Buenas noches bueno mi duda va hacia lo siguiente porque ahorita con todo este auge de lo que son infraestructura en la nube y demás en la que uno por ejemplo si tiene una empresa en la que tiene una campaña que tiene que soportar por un cierto tiempo y después puede quitar los servidores ¿qué confianza nos puede dar el proveedor? en este caso bueno por ejemplo aquí o algún otro proveedor de este tipo de servicios de que internamente por ejemplo ¿cómo controlan que los administradores de esa célula de servidores virtuales o como sea que lo manejen que no estén husmeando en los datos? ¿esto por qué lo pregunto? porque conozco varios sistemas de gobierno que ellos tienen esa desconfianza todavía de bueno es que si yo llevo mi infraestructura a la nube ¿cómo sé que no llega ahí algún empleado y están viendo los datos? entonces por eso se les hace más seguro ¿sabes qué? aquí tengo en mi cuarto cerrado a mis servidores y nada más nosotros podemos entrar esa es mi duda pues sí tal vez te sorprenda mi respuesta pero ¿cómo te aseguras que el banco no te roba dinero? ¿cómo te aseguras que el policía o el guardaespaldas no te va a apuñalar por la espalda o no te va a robar? efectivamente es una es una paradoja es difícil tener a la gente adecuada y tener una confianza absoluta dado que la confianza absoluta no existe ¿qué si podemos hacer de este lado como service provider? apagarnos un marco de control apagarnos una serie de estándares hacer evaluaciones éticas del personal que tenemos ahí estar todo el tiempo encima de ellos dando capacitación y entrenamiento pero si me preguntas nada te lo puede garantizar ni aquí ni en China ni en Estados Unidos ni siquiera en tus propias instalaciones entonces no hay mucho que hacer ahí yo agregaría nada más a lo que ya dijo Darío como tú responsable en una empresa de salvaguardar eso tienes que auditar a tu proveedor estar permanentemente checando y lo que dijiste de que esa es una respuesta muy de nosotros como latinos queremos ver los fierros queremos ver el equipo aquí enfrente un dato en 2010 que yo era si a yo de Reddit el 80% compramos dos centros de datos en San Diego en California el 80% de las operaciones eran virtuales 2010 hace 6 años ¿qué porcentaje creen que tenía Reddit de servicios virtuales en México? menos del 5% perdón por allá había otra pregunta Giselle si le pasan el micrófono esta pregunta es para Darío Kio como proveedor de servicios con qué persona de las organizaciones recomiendas entablar un diálogo para ofrecer los servicios de cloud persona ya sea con el gerente de aplicaciones con el gerente de vaya sí justamente uno de los valores que entrega Kio hacia sus clientes y creo que debe decir de todos los proveedores de servicio en nube es justamente entender que al hacer este tipo de solicitudes si yo te la trato de vender como un estándar una propuesta estándar difícilmente va a cubrir la necesidad entonces con quién debes atenderlo primero que nada está el punto de venta que es el vendedor el punto de entrada sin embargo el vendedor afortunadamente en nuestro caso tiene a todo un grupo de consultores expertos en materia qué quieres hacer big data tenemos gente de big data qué quieres hacer sin poner más comerciales SAP pues tenemos gente que se dedica a los CRPs que es hacer virtualización para tener un IAS pues tenemos a la gente que vive come y muere para eso entonces más bien con quién debes entrar pues desde luego siempre es con un vendedor y un vendedor que a su vez se apoyará de sus expertos en productos esa es la respuesta más sencilla muchas gracias Darío pues por temas de tiempo tenemos que terminar aquí la sesión nada más dejarles como aportación si alguien se mete a la página del Foro Económico Mundial hay un reporte de lo que se llama Internet Fragmentation que es una tendencia que viene muy fuerte ya y que participa en todos los países por supuesto hay una representación de la OCDE de mi parte agradecerles creo que vamos a nada más a clausurar el evento mañana se clausura el evento Omar vas a entregar algunos reconocimientos a los panelistas muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias 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 Gracias.